Conocimiento de la noticia de la solicitud de la reapertura de la causa por la muerte de María Ester Rivas les recordamos a ustedes, ella fue detenida en la comisaría de Ramallo donde apareció ahorcada y como lo habíamos anunciado está con nosotros Lidia Monge, ella es su abuela y primero te agradezco por haber venido, ¿cómo estás Lidia? Tirando, siguiendo para adelante con esto Yo me preguntaba en la mañana de hoy por qué había pasado tanto tiempo y vos me decías ayer que pasaron 4 años y no tenés ninguna respuesta Sí, responsabilidad de la justicia Suponemos nosotros que esto se debe a que no quieren investigar, no sabemos por qué ¿Crees que porque está involucrada la policía directamente, digamos porque fue en la comisaría que ocurrió esto? Y bueno, son todas hipótesis, pero bueno Yo pido que se investigue porque hay muchas anormalidades y esto es algo que le compete precisamente a la justicia No somos nosotros la familia los que tenemos que investigar Podemos aportar algunos datos o lo que sea ¿Qué sabías de la causa? Y nosotros sabemos poco y nada, muy poco sabemos ¿Estaba paralizada la investigación? Nunca se investigó, en realidad, nunca se investigó Ni de lo que pasó acá en Varadero A la familia es como que la ignoraron Yo digo la familia, por ejemplo, los padres Yo, dejemos que no me informen a mí Pero a los padres Este, cuando incluso han ido a San Nicolás Nunca los atendieron debidamente El padre hizo una denuncia en La Plata Este, allá te atienden muy bien Porque mira, nosotros fuimos, no ahora esta vez cuando fuimos Para que se reabra la causa Sino que fuimos el año pasado Y en La Plata te atienden muy bien A nosotros nos atendió el doctor Martín Lorat Que está en la causa Y bueno, una excelente persona Supongo que profesionalmente debe ser una excelente persona Y, pero cuando vas a San Nicolás La decepción No te atienden Te responden con Este, evasivas Y a veces hasta Con mentiras ¿Nunca pudieron hablar con el fiscal de San Nicolás ustedes? Sí, últimamente cuando fuimos Después Porque yo, en realidad Empecé a ocuparme Y dije, bueno, a los padres no le dan respuesta Y bueno, yo quiero saber Yo lo que quiero es saber Qué pasó Desde el principio hasta el final Y que se sepa Porque la justicia Tanto el fiscal Como el juez de garantía Como Tienen un cargo Están en un cargo Para cumplir Con la sociedad Pero eso no pasa En San Nicolás no pasa eso ¿Ustedes tienen ¿Vos tenés asesoramiento jurídico? ¿Tenés un abogado que los represente? No, no ¿Qué vamos a tener nosotros? Yo soy una jubilada Tengo que hacer malabares Para juntar un peso Para poder viajar Las veces que Nunca fuimos citados Nosotros nos hemos presentado Por voluntad propia O sea que tampoco Nunca pudieron acceder al expediente Eso sí Eso sí Fotocopias de la causa ¿Cuántas fojas tiene la causa? Me mataste Porque ¿sabe lo que pasa? Que nosotros La causa completa En realidad No la conocemos Hemos ido sacando fotocopias O sea yo Yo me pagué un abogado Para que Me consiga Las copias de la causa Para poder informarme de algo Ajá Y Pero siempre nos fueron dando Este Salteadas las fojas O sea No tenemos conocimiento realmente Este De cuántas fojas tiene Y Lo que sé Que la última cosa Que se agregó a la causa Fue Las fotos De De cuando Se hace la autopsia Hasta ahí Pero muchas otras cosas Nosotros Las ignoramos ¿Qué reveló la autopsia? Que ella Se suicidó Pero Si vos te pones A mirar la causa Hay muchas cosas Y la La Perito Cuando fueron los padres De María Lidia Sí Le dijo que ella no sabía Que María Lidia Estaba golpeada María Lidia fue brutalmente Golpeada acá en Varadero Después fue detenida Y después fue trasladada ¿Los golpes ¿Quién se los dio la policía? No La madre De De esta persona Que había muerto Ajá Pero eso tampoco se investigó Porque Yo trabajé Muchos años En salud Y yo creo que Cuando una persona Está muy golpeada Lo menos que se tiene que hacer Es asistirla Como persona Después Si cometió un delito O lo que sea Eso es Otra cosa ¿Cuántos días estuvo ella detenida Hasta que la encontraron muerta? A ella la detienen El día 29 de marzo Entre las 10 y las 11 de la mañana Ajá La llevan acá a la comisaría Yo a las 4 de la tarde Llamo Porque en realidad Los padres no sabían Que estaba detenida Y me dice Que no la habían localizado Le digo ¿Ya la ha localizado? No, dice todavía no Le digo ¿Nos van a avisar? No, llame Bueno A las 7 de la tarde Va a un móvil A la casa de mi hija De la mamá De María Lidia A decirle Que se presentaran A la comisaría A llevarle ropa Y elementos Para higiene Y qué sé yo Y ya hasta ese entonces Estaba en la comisaría De Varadero Estaba en la comisaría De Varadero Y cuando va Mi hija Con su otra hija Le dicen que no Que no la pueden ver Que ellos se van a ocupar De higienizarle Qué sé yo Y para esto Ya la había Visto el médico De policía De policía Y bueno Se fueron para sus casas Porque le dijeron Que le iban a avisar Eso nunca pasó Nunca le avisaron La llevan a declarar Ahí no dicen En qué lugar Si en la fiscalía Si en la comisaría Dónde ¿Y la declaración? Sí La declaración Que hace ella Está Pero no dice Dónde Ni la hora Tampoco Y bueno Mientras tanto Mis otros nietos Los hermanos De María Lidia Salen en busca De ella Para ver Dónde estaba Porque María Lidia Nadie niega Que ella fue Una chica adicta Pero Tenía por costumbre Irse de su casa Con otras personas En las mismas condiciones Que ella Porque nosotros Le llevaba su misma adicción Claro Sí Que nosotros No tuvimos suerte De el Estado No tiene un lugar Para internar A las personas A mujeres En centros De rehabilitación Para varones Sí Ahí en cualquier lugar A nosotros Nos ayudó El padre Rubén De la parroquia De Luján Para ver si conseguíamos Internación Fuimos La llevamos A remar Viste A la institución Remar A Rosario No la recibieron No la recibieron La tuvimos que Tener de vuelta Qué sé yo Y En todo ese Tiempo Deciden Y llevarla A Ramallo La disposición ¿La disposición Fue por seguridad De que se la trasladara A Ramallo Para que la familia Creo que no se sabe Porque nunca se investigó A nosotros nunca Nos dijeron El por qué La trasladaron Porque Todo lo que nosotros Lo poco que sabemos Lo sabemos Por lo que dice la causa Escrito por ellos mismos Nosotros Lo único que se hizo De afuera Es la Denuncia que hizo el padre Por algunas irregularidades Que tampoco Le dieron Prioridad A eso ¿Hay copia de las actuaciones De la policía En la causa? Muy pocas Muy pocas Porque acá estuvo Muy poco tiempo También A ella la detienen A las 11 Entre las 10 Y las 11 de la mañana Y ya te digo No sabemos bien No sabemos Nosotros A qué hora La trasladan ¿Con los fiscales De verdadero Nunca pudiste hablar? No Ni quiero hablar tampoco ¿Por qué? Porque Creo que eso No nos corresponde A nosotros Eso no me corresponde A mí Andar Yo fui a San Nicolás Porque cuando fuimos Porque yo fui A las Madres del Dolor Yo tengo dos Personas Conocidas Porque yo no te voy a decir Que tengo amigos Y esas dos personas Me aconsejaron Dicen Andate a las Madres del Dolor Bueno Voy allá Me atiende Un señor Estuvimos hablando Leyó parte de la causa ¿Y estuviste con Vivian Perrone? ¿Estuviste en algún momento? No Hablé por teléfono Con ella Sí Tuve una larga conversación Una mujer Extraordinaria Recordemos que Vivian Perrone A su hijo se lo mataron En un accidente Tránsito En Buenos Aires Eso fue un accidente Y ella crea allí La Asociación Madres del Dolor Claro Y bueno Yo fui a Madres del Dolor Que queda acá en Olivo En una cosa así Y bueno Ahí atiende un señor Los días martes Yo fui Le llevé la causa Y cuando estaba terminando Y ya me estaba lleno Me quería ir Él dice Ah, pero mirá Quien actuó acá Dice Este sí que trabaja Para los derechos humanos Me dice ¿No querés ir a verlo? Sí Le digo Para eso estoy acá Le digo Estoy buscando ayuda Y bueno Lo llama Este profesional Y él le dice Dale mi número de celular Para que se contate conmigo Yo me contato con él ¿Que es un abogado? No Es el subsecretario De los derechos humanos De la nación Ajá Que está en La Plata En La Cala Bueno No me acuerdo Sí, sí, sí Bueno Fuimos con los padres De María Lidia Ya te digo Nos atendió re bien Nos aconsejó Nos hizo un croquis De todos los lugares Que nosotros podíamos Este Ir a ver Si queríamos De la agrupación De Rosa Brug ¿Te acuerdas del caso Brug? Sí Después otra ONG Y todas esas cosas Bueno Este Todo bien Nos vinimos Por lo menos Este Que nos habían atendido bien Pero cuando fuimos a Nicolás Nada No pasó absolutamente nada Cuando yo voy Porque primero fuimos Este Con María Lidia Y Con Mi nieto Mi hija Y el marido Después vuelvo a ir Yo sola Y La primera vez El fiscal nos atendió Porque No le quedó otra Y la segunda vez No me atendió Recordame esto El fiscal de Varadero Traslada la causa Al fiscal de San Nicolás Y eso es lo que yo no sé Cómo se manejan ellos Porque yo recuerdo En aquella instancia A ver Si la memoria no me falla Que en su momento Las actuaciones La había iniciado El fiscal grande en Varadero Y después había pasado A manos del doctor Maríez Currena En San Nicolás ¿Es el mismo fiscal Con el que ustedes Se entrevistaron? No Nosotros Porque primero estuvo El fiscal Mascurrena Sí Mascurrena Que ese sí Yo lo conocí Lo vi en Ramallo Ese día Cuando pasó eso Él estuvo ahí Le tomaron declaración A mi hija Y bueno Cuando se iba Mi hija me dice Ese es el fiscal Ahí lo conocí Fue la única vez Que lo vi Y después Como el padre María Lidia Hizo una denuncia Contra él Lo sacaron de la causa Y lo nombraron A Tanús ¿A el fiscal general? No El hijo Ajá El hijo No sé qué es el nombre Pero sé que es Tanús Bueno Ese sí nos atendió Ese día Porque no le quedó Otro remedio Y después La segunda vez Cuando yo fui No No me atendió Y a partir de allí No tuvieron ustedes Más comunicación Con la fiscalía No 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 porque Bobás Y en realidad Ni te atienden Y Lidia Yo quiero retomar Un punto que acabamos De abrir recién Que era en el momento En que A María Lidia La trasladan a Ramallo ¿Tu familia va? ¿Sus padres van a Ramallo? No A ella la trasladan El día 29 Ya te digo Desconocemos la hora A la una de la mañana A la una de la mañana Del día 30 Del día 30 Me llaman a mí De Este La comisaría de Villa Ramallo Me dice La estoy llamando De la comisaría Un masculino Dice La estoy llamando De la comisaría De Villa Ramallo Para hacerle saber Que María Lidia Arriba Está Alojada acá Cuando él me habló Así Ya eso fue el día Después De haber sido Detenida Por el hecho Claro Eso fue el día 30 Ajá Entonces yo le pregunté Si ella estaba Incomunicada Me dijo Que ya No Y le digo Y nosotros La podemos ver Si dice Llame a las 8 La van a informar Llamamos a las 8 Nos dieron la información Todos nos dijeron Que podíamos ir De las 15 A las 17 Que era la hora De la visita Cuando fuimos allá Nos encontramos Con que ella Ya había fallecido Eso fue el día 30 El día 30 El día 30 O sea Te llaman a las 8 De la mañana A las 1 De la mañana A la 1 De la mañana Para avisarte El día posterior Al hecho Por el cual Ella es detenida Y ya ustedes Cuando quieran ir A la tarde Ya se encuentran Con que ella estaba muerta Sí O sea No estuvo Ni siquiera 24 horas Detenida Allí en Ramallo Claro Claro Ajá Y bueno Son todos datos Que nosotros Yo por lo menos Ustedes tuvieron Que ir a reconocer El cuerpo Mira Ese día Estuvimos ahí Bueno La llevan a mi hija A otro despacho Yo me quedé una S Y Había una Que después Si la conocimos Este Una Profesional Que era La ayudante Del fiscal La ayudante Del fiscal Y Y como es Y le toman La declaración A mi hija Y ella Pobre Vos te imaginás Lo que es Que te digan Vas con toda La ilusión De ver a tu hija Y Que te den Semejante noticia Y mi hija Está en tratamiento Psiquiátrico Entonces Dice que Le preguntaban Y le volvían A preguntar Y le volvían A preguntar Y de repente Le hacen firmar Un oficio Que hicieron ellos Ella cuando sale Me dice Mami Me volvieron loca Yo ni sé Lo que firmé Bueno No te das problema Yo tenía miedo Que a ella Le tomara Un ataque Que hacía yo Con ella ahí Y yo no estaba bien Tampoco Por lo que había pasado No estaba tanto Para consolar A mi hija Entonces Le digo Bueno No te hagas problema Cuando sale el fiscal Me dice Ese es el fiscal Entonces Dice Bueno Yo me voy Y le digo Me gustaría hacerle Muchas preguntas Y se da vuelta Asombrado Me mira Y me dice Bueno Cuando guste Y se fue Pero nunca me citó Y ¿Era el fiscal de Varadero O el de San Nicolás? No, no El de San Nicolás Que es Mascurriena Así que Nosotros nos enteramos Ahí De De la muerte Pero lo que no sabemos Es La hora de los traslados Quien la trasladó Como la trasladaron En que condiciones Este Nada No sabemos nada Yo quiero saber Y quiero que se sepa No me importa Después que estén presos Que lo que sea No, eso a mi no me interesa Yo lo que quiero saber Lo que pasó Y que se sepa Porque a estos señores Les pagan Para que hagan ese trabajo No es que están Ahí puestos Y van Y nadie No A ellos les pagan Para que asistan a la gente Yo no digo Que me asistan a mí Que me Miren la cara No Y los padres A mi hija Le quitaron Una hija A A María Lidia Les quitaron la vida Y ella dejó Un nenito de tres años Que de noche a la mañana Se encuentra Sin su mamá ¿Qué pasó con tus bisnietos? Y está con el Que en ese momento Era la pareja De María Lidia Vos habías peleado Por su tenencia ¿Verdad? Sí Sí Pero tampoco nunca Tuve buenas respuestas ¿Tenés contacto Con tu bisnieto? No Lo veo Lo veo en la calle Porque Yo me ocupé Sí Anduve Este Averiguando A ver cómo podíamos hacer Pero después Viste Uno va tomando conciencia Y Yo por lo que veo Es como que Está bien atendido Ajá Entonces ¿Qué pasa? Sacarlo Ahora Después de cuatro años Para llevarlo a un lugar Que vos no sabés Si el nene Este Se va a acordar De dónde estaba Y Entonces Yo prefiero Que esté ahí Yo lo veo cada tanto O sea Ustedes nunca pudieron ver El cuerpo de De tu nieta Mira Ese día Cuando Vamos nosotros ahí Yo pido verla Me dice no Me dice el subcomisario Que después supimos Que era el subcomisario Porque yo era un uniformado Pero no sabía quién era Entonces le digo Yo quiero verla Cuando él me dice Eso Yo digo Yo quiero verla No Dice no puede Porque ya la llevaron ¿A dónde? Me dice Al Al Este A la morgue de San Nicolás Le digo ¿Para qué? Y me dice Para hacerle la autosia ¿Y usted no me está diciendo Que se suicidó? Sí Dice Por si acaso Esa fue la contestación Que me dio Por si acaso Bueno Yo me quedo En ese despacho La llevan La llevan a mi hija A ese otro lugar Donde él toma Toda esa declaración Que se yo Y ella pide verla Y le dicen que no Porque María Lidia Se había suicidado Se había ahorcado Y esa fue la respuesta Que se había ahorcado Nunca Se prestar el servicio El servicio social Por la municipalidad Por los indigentes Por los padres No tienen Con qué enfrentar Ese gasto Sí, yo en ese momento Tampoco tenía Entonces A las 11 menos cuarto de la noche La traen a Varadero En un utilitario Ajá Y la recibe el padre Ajá Que reconoce el cuerpo Y que se tiene que ocupar De acondicionarla Para poderla velar Porque la orden era Que no la podíamos ver Que había que velar La caja encerrada ¿Por qué? Bueno Entonces Mi hija empezó Que no Que yo quiero verla Y que qué sé yo Y qué sé cuánto Bueno Ahí en Los Echis Hay un visor Como este Y se asoma Mi hermano Que vendría a ser el tío De Laura De la mamá De María Lidia Y dice ¿Qué pasa acá? Este No Dice mi hija No me quieren dejar ver Mi hija Entonces mi hermano Puso paños fríos Dice Bueno Espera Vamos a hacer una cosa Vamos a esperar Que llegue el cuerpo Y vemos En qué condiciones Y ahí se verá Cuando nosotros salimos Los tres de ahí adentro Que estaba mi hija Mi hermano y yo Se encuentra mi hija Con su marido Y nosotros cruzamos Enfrente con mi hermano Ella le cuenta Lo que este hombre Nos había dicho Que había que velar La caja encerrada Y que había que velar La caja encerrada Y que no fuéramos a dormir Que no fuéramos a dormir A descansar Y que volviéramos Al otro día Y que no Mi hija Ahí seguimos Entonces dice Bueno Si pernotan acá Tienen que pagar mil pesos No Dice mi hija Yo no tengo mil pesos ¿Dónde voy a sacar mil pesos? Entonces cuando mi hermano Interviene Y le dice Bueno espera Vamos a ser así Bueno Cuando este hombre Ve el cadáver De su hija Él le tomó fotografías Le pidió a un amigo Que le trajera una cámara Y le tomó fotografías Y ahí después De acondicionada Ya puesta en el atabú Y todo Ahí la pudimos ver Ahí la pudimos ver Nosotros ¿Notaron algo raro En las fotografías? No sé Nunca las vi yo No Nunca las vi Ellos te comentaron algo Que les haya llamado la atención De cómo estaba el cuerpo Por ejemplo Bueno El padre Lo que vio Y eso Este Lo reserva Porque Tendrá que declarar Un diálogo No tenés que llamarlo a declarar Porque es el único Que vio el cuerpo De María Lidio Cuando llegó Las condiciones Ustedes ya después La vieron En pleno velatorio Digamos Claro Pero no vimos más que El rostro Nada más Vos te pueden imaginar Que nosotros Nos vamos a poner A abrir la mortada Totalmente O sea que no saben Por lo menos Nadie se la entregó A la familia Sino con otra vestimenta Distinta a la que ustedes No, sin nada No, sin nada Luis, gracias por venir ¿Cómo estás? ¿Qué tal Danilo? La verdad que esto es Terrible lo que estamos escuchando Terrible Terrible Yo te lo dije Ayer en la nota Este No No quiero Digamos Que digamos Más que nada Era para darle Un empujón A A A A Lidia Porque La vi tan sola Tan desamparada Con tan de impotencia Que viste Que o sea Es difícil a veces En tu trabajo Abstraerte Porque temas Impunes Vemos todos los días ¿No? Este Hechos de impunidad Y cuestiones que tienen que ver Con lo que está comentando Lidia Pero La El tesón La fortaleza Los años de ella Sus limitaciones No podés No Es difícil Abstraerse Y es difícil También Este Dejarla A Lidia Sola Más allá de las funciones Que nos competen Como funcionario público Y Me llegó tan profundo Porque Vi que Realmente Ella no descansó En ningún momento Para pedir justicia Y digo Bueno Si llega a haber Una situación Como la que presume Lidia Este Es necesario Que se haga justicia Y Uno quiere acompañar Ese proceso Este No para Obviamente Uno no es El elemento más importante De esta historia Creo que Acá La La persona que se destaca En todo esto Es La lucha De De Lidia Y el ejemplo Y el ejemplo A futuro Para situaciones Que se pudieran llegar Ojalá que no sucedan Nunca más Situaciones de esta Característica Pero creo que van a servir Como Para que Lidia Marque un camino Este Aquí De lo que tiene que tener Una persona En ese espíritu De lucha Para no abandonarlo Para Para Exigir 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 Que se haga justicia Luis Hay algo que yo lo vengo Señalando desde el día de ayer La causa Del homicidio Merecía ser investigada Y si Ella tenía la responsabilidad Que un tribunal Como corresponde En el estado de derecho En el que vivimos Sea juzgada Por tal episodio Ahora También Esta familia Merece una respuesta Por saber lo que pasó Con esa chica Por supuesto Que merece una respuesta Como Ayer te lo decía también Uno no cuestiona Este Lo que tiene que ver Estrictamente Con el delito Que cometió El tema es La situación Anómala Adentro de un calabozo De una comisaría Ahorcada Con una campera Que según la madre No era la que le había dado Ya ahí Hay que estar alerta Y me tengo que poner Indefectiblemente Del lado de la víctima O sea No hay otra opción ¿Me entendés Danilo? Entonces Si sucedió Lo que sucedió Merece ir hasta El fondo De la De todo lo que tenga que ver Con la investigación No es Un caso Que decimos Esto se terminó Y se cerró Como lo demuestra El relato de Lidia Hay situaciones Muy Muy oscuras Puntos Poco claros En esto Y cuando en una causa En una causa Como esta Tan grave Que tiene que ver Con un ahorcamiento Dentro De una comisaría De un calabozo Que tendría que haber estado A su vez vigilada No sé si comentaste En algún problema En alguna parte Estaba haciendo otra gestión No te estaba siguiendo Este Pero ¿Dónde estaba La persona que está De custodia ahí? ¿Cómo ¿Cómo sucedió todo esto? Realmente Adentro de una comisaría Que no es tan enorme Como para decir Estaba aislada Y que Me olvidé No, no, no Realmente hay Hay situaciones Que son muy 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 oscuras Te vuelvo a repetir Y creo que merecen De parte de la justicia Una investigación Profunda Precisamente Danilo ¿Para qué? Para dar respuesta Al derecho que tiene la familia De saber Que es lo que pasó ¿Vos crees que te la mataron? Y bueno Eso tendrá que surgir De la investigación Porque lo que yo Si Observo De acuerdo A lo que se ha leído Porque todo lo que nosotros Sabemos Está escrito por ellos mismos No es que nosotros Salimos a pedir Información Y lo aportamos No Todo lo que está escrito Está escrito por ellos Ahí en el croquis De la comisaría De Ramallo No figura Eso que ellos Le llaman camastro Porque Podés decir Bueno Habían que treparse La camirilla Según ellos Y está en el Está en el medio De la celda Ponele que por más Chico que sea ¿Cómo se trepó ahí? Además Hay que tener en cuenta Que María Lidia Estaba Muy golpeada No fue tratada No fue medicada No hay siquiera Yo creo que Ni siquiera Un calmante Golpes Golpes Que podrían haber Desencadenado también Una muerte Lo que debieran Haber hecho Tanto El fiscal De acá De Varadero Como el médico De policía Haberla llevado Al hospital Amordazada Adaptada Como sea Y hacerla ver Hacerla tratar Con un clínico Que le hicieran Radiografía ¿Vos qué sabés Si tuvo Una hemorragia interna? ¿Qué esperás De la justicia? Yo no pierdo La esperanza Yo sé Que esto Es difícil Y que Son pocos Los que tienen Ganas De avanzar Y de Pero hay un Dios Yo soy Muy creyente Vos sabés Que yo ya tuve Otro caso Cuando la muerte De mi hija Y te digo Esto no es Para 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 Elogiarme Yo misma A mi nunca Me abandono En la lucha Mirá que El caso de mi hija Fue difícil También Y yo En este caso También tengo esperanza De saber Yo quiero saber Y que se sepa Después La justicia dirá Si Si pasa Este Si hay realmente Justicia Si se deja Así nomás Pero yo Tengo No sé Porque Algo que me dice Que esto se va a resolver No sé por qué Yo me lo pregunté No te lo sé explicar No sé De dónde Pero yo estoy Muy tranquila Con que Se va A obtener El resultado Que uno espera Saber Saber Lo que pasó Porque hay Muchísimas cosas Muchísimas cosas Danilo Disculpame Ya Por lo menos Ahora tenemos Una respuesta De parte del Estado ¿No? Que reaccionó Ante una situación Y es un organismo Y es un organismo Que si bien No es vinculante Como se lo Explicó La doctora Furios Y se lo explicó Eugenia Vázquez Nos explicó A Lidia Y a mí Pero si van a ser Van a Tener en cuenta Todas las herramientas Desde el Estado Nacional Desde la Secretaría De Derechos Humanos Desde ese Programa Nacional De lucha contra la impunidad Para tratar de avanzar En la causa Y que se llegue Al fondo de la cuestión Eso Ya es un avance De que el mismo Estado Está reaccionando En favor Ahora hay que ver Cómo reacciona la justicia Que es una parte De los poderes del Estado Exacto Gracias Luis Por haberte acercado No, por favor Le traía justo a Lidia Parte del expediente Que había sido remitido Nosotros Terminamos En la Secretaría De Derechos Humanos Precisamente ¿Te acordás Cuando hicimos la carpa En el festival? Que estuvieron La gente de acceso A la justicia Del Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos De la Nación Remitimos esto Para que lo lean Los abogados Y los abogados Nos recomendaron Que vayamos Específicamente Al programa Para recibir ayuda Para el caso de Lidia Así que Justo me habían remitido Por correo Parte del expediente Lo que vos estabas Preguntando hoy De las fojas Y eso Y se lo traía Nuevamente a Lidia Que me lo había facilitado Lidia Gracias por haber venido No, gracias a vos Danilo Y ojalá Sirva también Para otras personas No solo para nosotros Porque yo te digo Que en el largo camino Que yo he tenido Que recorrer Muchas veces He venido Sufriendo Los desapegos Las cosas Que le pasan A otras personas Mirá que cuando El caso de mi hija Nosotros Me da marcha Ustedes lo saben bien Con Marta Con Elena Y cuántas veces Nos encontraban Cuando vos vas A esos lugares Te encontrás Con otras personas Empezás a hablar Y todo La gente no sabía Quién era el fiscal Quién era el juez Así No es solamente A mí Que me pasa esto Hay tantos Como nosotras Hay tantas María Lidia En la provincia Buenos Aires Serán En la república Que están Esperando justicia Gracias Lidia Gracias Lidia Monge Ustedes la acaban De escuchar La abuela De María Lidia Rivas Poco para agregar A lo que ha contado Esta mujer Que lo único Que necesita Es saber Qué pasó Con su nieta Ya venimos Todo lo que pasa En la ciudad Se escucha En tu radio Contacto directo No